Bueno chavales, hoy vengo a hablar del cambio que está teniendo Deku en el manga de Boku no Hero Academia Porque la verdad es que está teniendo un cambio bastante, bastante grande y bueno, es que tenía que cagar ya de ello macho, tenía que traer un vídeo Vale, vamos a empezar hablando de cómo ha sido Deku siempre en My Hero Academia, en todas las temporadas que ha habido animadas Para empezar, a mí en las dos primeras temporadas más o menos Deku me caía fatal Lo siento, esa es de mis peores personajes de My Hero Academia, es que no me gustaba nada Porque era muy llorica, porque no me gustaba que su poder fuese tan regalado Porque no hacía nada, no hacía nada que dijese, joder, es que es un héroe de verdad, es que no, no había nada Cuando me empezó a gustar así más, fue cuando vino la cuarta temporada con todo lo de Oberjola Y sí que me empezó a gustar un poco más, porque se me da un poco más en todo el tema de los héroes Que sí que es un alumno que no puede meterse tanto, ¿no? Pero me empezó a gustar más, y ahí se veía que, joder, no es tan mal personaje Y pues eso, las dos primeras temporadas y la tercera no mucho Porque siempre que usaba el don se rompía Y yo decía, joder, no lo controles Pero antes de verlo el 5% van por 8, yo lo pensaba Y decía, es que no lo entiendo ¿Por qué no lo intenta? Y no, no lo hacía el pibe, me caía muy mal Y bueno, pasamos a la cuarta con todo el tema de Oberjola Que me gusta mucho, me gusta mucho Mirio Prefiero a Deku ahora mismo, pero me gusta Mirio, eh Mirio, arriba Mirio Y pues no sé, a mí me gusta bastante el desarrollo que tuvo Deku a partir de la cuarta temporada Porque se ve que él está también dispuesto a sacrificarse por salvar a gente Está dispuesto a sacrificarse por ser un héroe, como pasó con Eri Al igual que pasó con Mirio Y no nos olvidemos del pobre Mirio, que Mirio es un jefe ese hombre Y pues que hay que tener muy en cuenta el desarrollo a partir de ahí Porque luego pasamos, a partir de aquí va a haber spoilers, quedáis avisados Pasamos al manga, pasamos al arco de la guerra, de Shigaraki, de todos los villanos Y es que es un arco muy, muy bueno Es una locura de arco No solo porque tenemos a mi villano favorito de esta serie, a Shigaraki Que también Pero tenemos a toda la liga de villanos Es una locura Es una locura O sea, no lo podéis llegar a imaginar El arco es una locura Las peleas son impresionantes Y tenemos a un Deku que está hasta los huevos De todo Y va por Shigaraki Y Shigaraki está muy chetado Y ocurre todo el tema de Baku El tema de Hawks El tema de Twice El tema de Endiabor El tema de Davi El tema de todo Es un arco muy bueno Es un arco en el que Deku por fin se desata Porque Shigaraki sabe lo de One Foro Y sabe lo de Deku Y va por él a muerte Y a Deku obviamente le importa Y este es el momento final del arco Cuando Deku se va Deku se vuelve un vigilante Y ya yo he visto muchos que dicen Que es que ahora Me dijeron que a Bima se va a convertir en un Seinen Con todo el tema de Deku y ya Pero no, no es un Seinen Lo siento mucho No se va a convertir en un Seinen No es así Sigue siendo un Shonen Es más serio Pero no un Seinen No lo confundamos Y bueno a partir de que Deku se vuelve un vigilante La verdad es que me gusta bastante Tengo que decirlo el Deku A partir de aquí fue cuando Subió Para mí subió un montón Deku en este momento Porque ahora es mis personajes favoritos Y depende de lo que haga con la clase A Depende si se pelea o no Puede llegar al nivel de Baku Que si no sabéis es mi personaje favorito de My Hero Academia Pero no nos precipitemos Porque no lo sé todavía Obviamente no lo he leído No ha salido Así que no sé qué pasará A lo que voy es que Deku ahora Está asumiendo su responsabilidad Porque es el heredero de All Might Es el heredero del One for All Está haciendo algo Que no muchos pelotas han hecho Que es dejar todo Lo ha dejado todo Porque era necesario Lo ha dejado todo Para que no hagan daños a sus queridos Porque lo persiguen a él Y no quiere que nadie más sufra Porque él Es el próximo héroe Número uno Y él es el héroe Que tiene que salvarlos a todos Y lo que no puede ser Es que él se quedase Y tiene todo el sentido Que se vaya de la UA Porque si se quedase Estaría siendo un ingenuo Porque lo están persiguiendo Constantemente Tanto Shigaragi Como al Fort One Como la Liga de Villanos Entonces Ahora Deku Ya se ha deshecho de todo Tanto de All Might Como de los héroes Como de todo Va a ir solo Bueno ahora no Porque ha llegado la clase A Y espero que lo traeran de vuelta Sería un punto bastante bueno Para la serie Pero El tiempo que ha tenido Deku Como vigilante Sin piedad a los criminales No, no, no Es que es muy bueno Le da un buen punto al personaje Porque Te demuestra que está dispuesto A sacrificar todo Todo Y eso es algo Que no todos los protagonistas Hacen Yo sé que Que a muchos les gusta mucho Porque Es que ahora Shaman Pero es que no No Es que Deku lo necesitaba Necesitaba ya algo Porque en el arco de la guerra Se la sacaron con Deku Y se la sacaron con prácticamente Todos los personajes principales Por favor Endiabor Tío Endiabor en la guerra Es que era muy bueno Y ahora Deku Pues Ha mejorado bastante Con este último arco El cual Pues si no sabéis No mal os recuerdo Este va a ser el último arco De My Hero Academia Ya hablaremos Si sacarán otra serie Eso no lo sé Tengo una teoría Pero ya lo veremos Vamos a esperar Que termine este arco Por favor No la caguéis con Deku Que está bastante bien Ahora mismo Y la verdad Me gusta bastante Me gusta bastante El rumbo que está llevando My Hero Academia No tan infantil Como lo era Antes del arco de la guerra O mejor dicho Antes de Overhaul Porque en el arco de Overhaul Ya estaba bien ahí Así que por favor No la caguéis No Y bueno chavales Si queréis que suba Algún otro vídeo Alguna serie Anime o película Dejádmelo aquí en comentarios Que intentaré subiendo Lo más rápido posible Y ya sabéis Por favor Recemos para que no destrozcan A Deku Porque es que está Muy bien actualmente Y adiós